... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos a los que nos vamos a referir hoy, en la selección que hemos hecho de todo lo que ha generado nuestra querida, contaminada y única, tienen que ver, una vez más, con el acomodo de las áreas de influencia y con la búsqueda de elementos fundamentales, como petróleo, por ejemplo. Y con la, tantas veces señalada desde esta tribuna, actitud del actual titular de la Casa Blanca, un hombre que tenía en su vida, la costumbre de yo firmo los cheques y todo el mundo, yes sir. Pero el problema es que cuando se llega a la Casa Blanca también se llega al código nuclear y para eso hay que tener ciertos valores éticos y cierta formación. El hombre quiere ejercer como comandante en jefe, pero eso viene con el cargo, naturalmente, ¿no? Ahora, no es un Kennedy que fue un héroe de la Marina ni cualquier otro de los que han trabajado en cualquiera de los componentes. Este es un millonario burócrata que ahora quiere hacer historia de su manera. Bueno, como sea, vamos a entrar en un tema interesantísimo que acabamos de modificar para variar a última hora. Y después hay que recordar lo que tantas veces dijimos, ¿no? Estrecho de Hormuz, yugular del petróleo, 40, 45% del petróleo mundial que pasa por allí. Y la influencia, por ejemplo, de Irán, que sigue siendo noticia permanente. Y desde luego, el hecho de que nosotros tenemos las mayores reservas petroleras del planeta, más minerales estratégicos, más biodiversidad, más agua, y estamos a cuatro días de Texas, no, como otros países, a 40, 45 días, como lo del Medio Oriente, ¿no? Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque la idea es compartir esto con ustedes y ya verán, a pesar de la relativa tranquilidad de las imágenes, lo fluida que está la situación. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, presidente de Irán, discurso en televisión nacional, dice que Irán retirará el alto nivel de enriquecimiento de uranio de los poderes del mundo, que protegen sus intereses contra los pueblos de los Estados Unidos, y dijo, bajo los términos de la JCPOA, Plan de Acción Integral Conjunto, acordamos que mantendríamos el enriquecimiento de uranio hasta el nivel de 3.67. Dejaremos de adherirnos a esto y ya no habrá nivel establecido para enriquecimiento de uranio. En segundo lugar, en el acuerdo del rector de agua pesada de ARAC, el rector debería ser reconstruido con el apoyo de los participantes de la JCPOA, que es el organismo oficial de ellos, y este proceso aún está lejos de alcanzar sus etapas finales. Después de 60 días, tomaremos una decisión sobre si seguimos adelante con nuestros propios planes para ARAC, que es el rector, que ya habíamos establecido antes que se alcanzara el acuerdo, para complementar la reconstrucción de ARAC. Recuerda que fue bombardeado con un gesto que pudo haber costado una tremenda guerra. Bueno, el hecho es que, por supuesto, dice, el mensaje que hemos entregado a los cinco países que permanecen en la Junta, la JCPOA, hemos firmado muy claramente que si usan los pasos que hemos tomado hoy como una excusa para referir el caso nuclear de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU, se reunirán con una respuesta muy firme, eso es lo que se van a encontrar. He explicado los pasos de esta respuesta tan firme en la carta enviada a los cinco países. Nuestra intención es muy clara. Nuestra gente debe saber que no tenemos ningún problema con cumplir con las cosas, pero no seremos llevados por delante, lo dijo de otra manera más elegante. El pueblo iraní no debe pensar que el JCPOA ya no está en su lugar. Está aquí, sigue en su lugar, pero hoy hemos visto otra cara de la moneda. Este mismo elemento, si las otras partes no cumplen con sus obligaciones, también podemos reducir nuestras obligaciones en el acuerdo. Y hoy estamos anunciando una reducción de nuestras obligaciones en virtud de la situación planteada y no vamos a abandonar, sin embargo, el organismo. Irán resiste a las sanciones de Estados Unidos a través de las exportaciones de petróleo y las no petroleras, dice Rouhani. Y aquí dice, en primer lugar, Estados Unidos quiere reducir nuestras tenencias de divisas reales, el real es la moneda de ellos, muy fuerte, y las monedas extranjeras que tenemos. Y en este sentido, dijo Hassan Rouhani, debemos aumentar la producción y aumentar nuestras exportaciones no petroleras, almacenar productos derivados del petróleo y vender productos, y resistir al parcelamiento de Estados Unidos contra la venta de nuestro petróleo y para poder vender en forma independiente nuestro petróleo. Como ven, la vestimenta de las damas indica cómo está de rígida la costumbre. En suma, el presidente Hassan Rouhani dijo que Irán debe contrarrestar las sanciones de Estados Unidos al continuar exportando su petróleo y al impulsar exportaciones no petroleras. Los comentarios de Rouhani, transmitidos en vivo por la televisión iraní, como estamos viendo, se produjeron un día después de que Washington actuara para obligar a Irán a dejar de producir uranio poco enriquecido y expandir su única planta de energía nuclear, intensificando una campaña dirigida a detener o intentar detener su programa de misiles balísticos y frenando su poder regional. Bueno, Pompeo llega al Consejo Europeo para las conversaciones sobre Irán. Mike Pompeo viene con cierta soltura. El secretario de Estado de Estados Unidos llega al Consejo de la Unión Europea y está Federica Mogherini y otros recibiéndolo. El ministro extranjero de Relaciones Exteriores francés, Jean-Gilles Le Drian. El ministro alemán, Heiko Maas, llegando a la reunión de firmas europeas del Tratado Nuclear. El ministro británico, Jeremy Hunt, echando manos. Le Drian, intercambiando ahí una conversación. Mogherini, junto con ellos en pie de igualdad. Y Hunt, miembros de la delegación británico sentados, varios encuentros en marcha. Exteriores del edificio del Consejo de la Unión Europea. Y a la francesa, en las dos mejillas, claro, si vale la pena el blanco. El secretario de Estado Mike Pompeo llegó al Consejo Europeo de Bruselas para mantener conversaciones con las principales potencias europeas sobre Irán. Y Trump dice que sería un gran error para Irán intentar algo contra los Estados Unidos. La visita se produce cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trata de aislar a Teherán mediante un recorte de las exportaciones de petróleo después de retirarse del acuerdo conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, ese es el famoso JCPA, a la que hacemos referencia, destinado a frenar el programa nuclear de Irán. Gran Bretaña, Francia y Alemania se opusieron enérgicamente a la medida. ¿Qué dice Trump? Veremos qué pasa con Irán. Si hacemos algo, será un error muy grave si ellos hacen algo. Estoy escuchando pequeñas historias sobre Irán. Si hacen algo, sufrirán mucho. Veremos qué pasa con Irán. Bueno, Irán no acepta ese tipo de amenazas, ¿no? Normalmente no. Dice, veremos qué pasa, reitera Trump. Va a ser un problema grave para Irán. Algo sucede. Si algo sucede, y puedo decirles que no serán felices, no serán personas felices. Usted puede averiguarlo, usted mismo. ¿Saben a qué me refiero con eso? O alguien más tiene una pregunta que no sea estas dos. Sobrador el hombre, ¿no? Y luego dijo, creo, cuando se le preguntó sobre estos temas, creo que hay noticias falsas, ¿vale? ¿Quién lo haría? Absolutamente. No hemos planeado, esperamos que tengamos un resultado más firme. Hay una nueva florescencia, un nuevo renacimiento de las relaciones entre nosotros y muchos de nuestros vecinos árabes, y muchos países musulmanos no árabes, mucho más de los que se puede contar. Y es cierto que Estados Unidos, es nuestro deseo, debe detener la agresión iraní, y creo que Israel y todos los países de la región deben buscar la paz en el mundo y deben estar junto con Estados Unidos contra la agresión iraní, y va con todo. Este helicóptero presidencial, a partir del momento en que él lo aborda, comienza a llamarse Marine One, porque lo maneja y es responsabilidad de la infantería de Marina, por eso lo de Marine One, se transforma en Marine One cuando el número uno está a bordo, ¿no? La infantería de Marina es responsable de su traslado. Trump retiró a Estados Unidos hace un año de un acuerdo nuclear en 2015 entre Irán y las potencias mundiales, en virtud del cual Teherán redujo su capacidad de enriquecimiento de uranio y un camino potencial para una bomba nuclear. Mientras tanto, la situación en el ámbito internacional continúa en el debate, los análisis. Benjamin Netanyahu también tenía algo que decir hoy, pero en ese sentido el Bibi había mantenido un perfil relativamente bajo, pero ahora sí se hizo cargo de la cosa. Esta es un área bastante conocida, y ahí es donde desde Washington están colocando el líder Chuck Schumer, de la minoría, y 120.000 soldados estadounidenses en el Medio Oriente. Este informe es completamente desconcertante, increíblemente alarmante. ¿Cuál es la estrategia aquí? La administración acaba de comenzar a presionar al máximo la campaña de sanciones contra Irán para estrujar la economía. ¿No es así? Bueno, el Bibi Netanyahu, que le decíamos en Jerusalén, dice, hay una nueva florescencia, un nuevo renacimiento de las relaciones entre nosotros y muchos de nuestros vecinos árabes, y muchos países musulmanos no árabes, mucho más de lo que se puede contar. Y es cierto que estamos unidos en nuestro deseo de detener la agresión iraní. Irání, vaya, vaya, y buscan la paz en el mundo, y si quieren hacer eso deben estar juntos con los Estados Unidos contra la agresión iraní. La historia es que el primer ministro Mirkanin Netanyahu dijo que Israel y sus vecinos regionales deben estar al lado de los Estados Unidos contra Irán en medio de crecientes tensiones, entre los dos archienemigos sobre sus capacidades nucleares de Irán y su programa de misiles. No olvidemos que alguna vez atacaron el reactor. En Rusia, Estados Unidos y los representantes importantes mejoran vínculos sobre el consenso, que podría hablar, si es que hay consenso, sobre Irán. Aquí está Lavrov también, el decano de los cancilleres del mundo, Sergei Lavrov con el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, representante del Ministerio Exterior de Rusia, María Zajárova, y escuchan a la audiencia cuando Lavrov dice, comienza sobre la escucha del nombre, y dice, estamos hablando sobre la situación muy fluida y sobre las dos potencias nucleares principales, lo que significa que cualquier tensión entre Rusia y Estados Unidos, inalteablemente, tendrá un impacto negativo en la situación mundial, porque esto continuará enrareciendo la situación. Mike Pompeo escucha con calma, debemos continuar con respeto mutuo, y es un momento de considerar los intereses de cada uno. Luego, Sergei Lavrov decía, tenemos muchos desacuerdos, pero el hecho de que hablemos al respecto y continuemos discutiendo la situación, nos da esperanza de que Rusia pueda alcanzar algunos acuerdos con el apoyo de Estados Unidos. Estamos interesados en establecer el diálogo profesional, práctico, sobre todos los aspectos del control de armas. Y luego continuó sobre el tema de la audiencia internacional. El acuerdo recibido positivamente por nuestros pueblos y la comunidad internacional en general, debe ser mantenido y defendido. Quiero decir una vez más, la discusión fue franca, intensa y sustancial. Y espero que la visita de Mike Pompeo no solo contribuya a mejorar la atmósfera de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, sino que también nos permita tomar pequeñas decisiones, pero pasos reales para resolver problemas prácticos que deben resolverse. Los temas de la agenda bilateral y también de la agenda regional y mundial. Fíjense que Lavrov está leyendo, la materia es muy delicada y es raro que él lea. Bueno, la historia es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y Lavrov dijeron hoy que Moscú y Washington se mantuvieron alejados en muchos temas. Cuando visitó Rusia por primera vez como secretario de Estado, Pompeo se enfrentó públicamente con Lavrov y ahora las cosas han cambiado para mejor. En Bagdad, Irak, el primer ministro Abdel Mahdi, hablando en conferencia de prensa, dice, esperamos que las cosas terminan bien y hay indicaciones de ambas partes de que las cosas podrían terminar bien y hay un deseo real de encontrar puntos de coincidencia en esta crisis. El primer ministro iraquí, Abdel Abdul Mahdi, dijo que las cosas terminarían bien entre Estados Unidos e Irán a pesar de las crecientes tensiones entre los archienemigos por las capacidades nucleares de Irán y su programa de misiles. Bueno, ahora estamos en una declaración del asesor de seguridad nacional, embajador John Bolton, fotografía de video del Abraham Lincoln, los portaaviones nucleares de última generación que tienen tremendo poderío y alcance aéreo. Y la declaración del asesor de seguridad nacional, John Bolton, que dice, en respuesta a una serie de indicaciones de advertencias preocupantes, progresivas, los Estados Unidos están desfregando el USS Abraham Lincoln, portaaviones de ataque. ¿Saben lo que hacen aquí? Los que estaban caminando así, están revisando que no haya ni un cladito en la plataforma de despegue para que no se metan las turbinas. Bueno, este es de la clase Nimitz, es decir, es nuclear. Y este grupo de ataque especial de bombarderos en la región del comando central de Estados Unidos envía un mensaje fuerte e inequívoco al régimen Inari, al régimen de Irán, dicen ellos, y el ataque a los intereses de Estados Unidos y a nuestros aliados se enfrentarán con una fuerza implacable. Estados Unidos, lo dice John Bolton, no está buscando una guerra contra el régimen iraní, pero estamos completamente preparados para responder a cualquier ataque, sea por poder, sea por cualquier interés, y el cuerpo de guardia revolucionaria islámica o las fuerzas iraníes regulares, lo que sea. Ahí están los F-18 desplegando sus alas, es un caza embarcado de última generación en el Mediterráneo y están de la clase Garrett Abbage, hay buques de escolta. Mientras tanto, la aeronave de la clase, el portaaviones de la clase Nimitz, Abraham Lincoln, también se ven en 72, transita por el estrecho de Gibraltar. Apoyan el acuerdo nuclear con Irán y podrían hablar con Pompeo de los Estados Unidos, dice Mogherini. Bruselas, Bélgica. Federica Mogherini dice, durante la noche se nos dijo que planeaban cambiar sus planes de viaje y hacer una parada aquí en Bruselas, se espera que aterrice a última hora de la mañana, estaremos aquí todo el día con una agenda muy ocupada y puede ver si logramos organizar una reunión al tiempo, será bienvenido, obviamente no hay planes precisos por el momento. Continuamos apoyando completamente el acuerdo nuclear con Irán y su complementación total. También tendremos hoy al margen del Consejo de Asuntos Exteriores una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania y el Reino Unido para discutir mejor la manera de apoyar y continuar apoyando la implementación total del acuerdo nuclear con Irán, que para nosotros sigue siendo un pilar clave de la seguridad en nuestra región y ha sido y seguirá siendo para nosotros un elemento clave de la arquitectura de nuestra política exterior de no proliferación a nivel mundial, se refiere a las armas nucleares, y de la región, así que continuaremos apoyándolo tanto como podamos con nuestros instrumentos y toda nuestra voluntad política. Creo que esto es muy conocido tanto en Washington como en Teherán. Y obviamente también discutiremos sobre la base de este trabajo con Irán, los desarrollos regionales sobre algunos de los temas de los que tenemos diferencias y divergencias muy serias. También siempre creemos que hay que evitar una escalada en la región que ya es suficientemente tensa y que debería evitarse. La Unión Europea pide a los Estados Unidos que utilice la moderación y eviten una escalada militar con Irán. Ya están reaccionando al energúmeno de la Casa Blanca, que quiere ser comandante en jefe de alguna crisis. Eso viene con el cargo. Bueno, el video muestra al secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el jefe de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, y caminando en el corredor, dando la mano con el jefe de política exterior de la Unión Europea. Los dos se prestaron a fotografías, sentados ahora en la bilateral, y la jefa de la política exterior, dice Federica Mogherini, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, escuchó muy claramente de nosotros, no sólo de mí misma, sino también de los otros ministros de los Estados miembros de la Unión Europea, que vivimos un momento crucial y delicado en el que la actitud más relevante es tomar la actitud más responsable y creemos que debería ser la de la máxima moderación y evitar cualquier escalada por el lado militar. Y agregó, aún invitamos a Irán a cumplir todos sus compromisos nucleares y haremos nuestra parte de nuestro lado para continuar implementando completamente el acuerdo nuclear. Lo de costumbre siempre ha habido, después de las traducciones, algunas bilaterales, breves y a veces importantes. Aquí está, por ejemplo, el ministro canciller portugués, Augusto Santos Silva, ministro extranjero español, Josep Borrell, hablando con Mogherini, luego el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Leordéen, llegando a la reunión, Santos Silva, hablando con Mogherini, Mogherini, hablando con el ministro de Relaciones Exteriores holandés, canciller Teodoro-Mexcanus, canciller español Borrella, hablando con el embajador español en la que Juan Pablo García Berdoi, Kajet Zabudovic, tomando asiento, varios documentos de firma de Mogherini, varios que estaban a la firma y a la espera, habían sido bloqueados, Mogherini con funcionarios preparados para la reunión, y el exterior del edificio de Consejo Europeo es ahora el epicentro, no Nueva York por el momento. La historia es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, para un intercambio entre el Departamento de Estado y este organismo. De la televisión hermana Hispan TV, video extraordinario, sobre la hermana República de Irán, con el periodista y presentador Roberto de la Madrid, una emisión de Detrás de la Razón. Irán retira dos de sus compromisos del acuerdo nuclear que Estados Unidos violó. Donald Trump violó el acuerdo, el acuerdo nuclear, y ahora Irán dice que la paciencia se acabó. El uranio está sobre la mesa, y hoy es crucial para el mundo, para saber si Europa, China y Rusia, pueden o no pueden proteger el acuerdo nuclear ante la furia de Estados Unidos. Este es un tema crucial para el mundo entero, porque afecta los precios del petróleo, de la gasolina, la inflación y la economía mundial de todos los países. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, un año de violación de Estados Unidos. Comenzamos. Irán rechaza... Lo que hace la República Islámica de Irán hoy es suspender las medidas, que significa ponerle los elementos anunciados. Irán rechaza un informe de Reuters sobre su venta de crudo. Seguimos más de hoy, sino que el agua de los productos de la Turquía de Irán. no se le van a la gasolina. Un año después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear, Irán deja de cumplir dos compromisos del mismo. Primero, a partir de hoy ya no limitará sus reservas de agua pesada. Y segundo, tampoco limitará sus reservas de uranio enriquecido. Irán tenía el compromiso de vender el excedente, pero ahora ya no lo hará. Y hay más. Si en 60 días las cinco potencias, Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, no presionan a Estados Unidos para que Irán pueda vender petróleo y usar los bancos mundiales, entonces Irán enriquecerá uranio sin ningún límite y reactivará el reactor de agua pesada de Arap. Los artículos 26 y 36 del acuerdo nuclear firmado en 2015 establecen que Irán tiene el derecho a reducir parte o todos sus compromisos si alguna de las partes viola el acuerdo o introduce sanciones. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha indicado que dio un año a todos para que se cumpliera el acuerdo, pero como no pasó nada, ha indicado que a partir de hoy la total responsabilidad recae en el resto de los países firmantes. Desafortunadamente, la buena voluntad y el sabio autocontrol del pueblo iraní han permanecido sin respuesta y no se han establecido mecanismos operativos para compensar las sanciones de los estadounidenses. Irán también ha enviado cartas a los líderes de todos los países firmantes, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, para advertirles de que si deciden llevar el acuerdo al Consejo de Seguridad de la ONU o imponer más sanciones, Irán tomará medidas mucho más duras. Irán ha advertido además de que el mundo se enfrentará a una crisis devastadora. Explica que durante estos años ha gastado miles de millones de dólares para contener el terrorismo y el narcotráfico sin pedir nada a cambio. Pero debido a las sanciones económicas probablemente ya no pueda luchar, lo que provocaría una ola de migraciones y de crímen. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre, como siempre le digo, allá en las redes sociales, todos los youtubers apoyándonos en todas las partes del mundo, subiendo el programa, pues muchas gracias a usted. Vamos directamente con nuestros invitados en este tema, tema muy importante y crucial. Está ahí Eurico Campano, periodista allá en Madrid. Muchísimas gracias, Eurico, un abrazo y es un placer tenerte aquí, es un honor, gracias. Y también tenemos a Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional también de Detrás de la Razón. También es un gran honor, Iñaki, gracias por estar aquí a los dos, buenas noches, con dos voces diferentes. Eurico, comienzo contigo a ver qué significado político y militar tiene el retiro parcial de Irán del acuerdo nuclear. Por favor. Bueno, pues es un punto de inflexión y es un momento muy importante para el mundo, sin duda, Roberto, porque en función de la mesura diplomática y de la inteligencia y de la fineza de todas las potencias implicadas, la geopolítica global puede discurrir a partir de ahora por unos senderos o por otros. Yo llevo todo el día preguntándome por qué ahora. Bien, es evidente que el gobierno iraní había establecido un año de plazo y, por tanto, es muy respetable su posición. Igual que también dijimos en su día que no entendíamos, bueno, pues la butat de Donald Trump hace un año de romper unilateralmente un pacto que se había demostrado que era excelente, ni siquiera lo mejor de los posibles. Era excelente para Estados Unidos, para Irán y para el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Bien, lógicamente, Irán ahora reserva sus bazas y las irá jugando paulatinamente. Da un plazo de 60 días, que yo no sé si no es ir un poquito lejos o precipitarse un poco, a vida cuenta sobre todo de la división que hay en las potencias. Rusia y China, por ejemplo, apoyan claramente la decisión iraní dentro de sus intereses soberanos. Alemania, en cambio, se alinea directamente casi con las tesis estadounidenses, a pesar de la guerra comercial que mantienen esos dos países, mientras que el Reino Unido, que bastante tiene con sus líos internos acerca del Brexit, pues se limita, simplemente lo ha hecho Theresa May, a constatar su preocupación. El gobierno español, aunque no está metido en este ajo, en este núcleo duro, pero sí es verdad que, bueno, pues se ha observado con más que preocupación la posición de Trump en este aspecto. Un Trump al que nuestro canciller, Josep Borrell, ha calificado, pues nada menos como que de vaquero también, por la posición que mantiene en Venezuela. Ojalá, en cualquier caso, los pasos que discurran a partir de ahora sean mesurados y ojalá el gran perjudicado no sea, como siempre, en este caso, la parte más débil, que es el pueblo iraní. A mí eso es lo que me preocupa, porque Irán, lógicamente, tiene sus herramientas y las utilizará, y Estados Unidos puede endurecer aún más su postura, puede forzar a las potencias europeas, pero las sanciones, la inflación, ya lo estamos viendo, la devaluación de la moneda iraní, sobre todo en quien repercutirán con mayor dureza, es en el pueblo iraní, y a mí eso sí que me parece, si no intolerable, muy, muy injusto. Bien. Iñaki, gusto en saludarte. ¿Qué repercusión tendrá la decisión de Irán ante el mundo? ¿Cómo reaccionará Europa y Estados Unidos? Bueno, por una vez voy a desobedecer un poco las preguntas y voy a empezar por otra cuestión. Si analizamos la prensa de estos días, la prensa en Europa y en concreto la prensa en español, la mayoría de la prensa está poniendo un tono alarmista en el sentido de amenazar, en el sentido de echar la culpa a Irán, advirtiendo de que en Europa hay miedo por la política y la posible respuesta de Irán, que hay preocupación por la política aventurera de Irán, etc. Basta ver los comentarios de prensa al respecto. Cuando Irán lo único que ha hecho ha sido aplicar el artículo 26 del propio tratado que faculta a Irán a tomar medidas en el caso de que los Estados Unidos incumplan el acuerdo. Irán se mueve dentro de la más estricta legalidad aprobada por varias potencias cuando se combina el tratado y lo único que está haciendo es eso. Yo creo que es muy significativo y que ya lleva una carga, un contenido y una advertencia para el futuro inmediato de que Estados Unidos no es una baladronada, no es una amenaza, sino que una característica de la guerra actual, la preparación, la propaganda, la concienciación de la gente o el engaño y la mentira y ya está puesta en funcionamiento en determinados medios. Yo creo que esto es uno de los puntos centrales. ¿Cómo va a responder? Y voy a acabar muy rápidamente. ¿Cómo va a responder el resto del mundo? A mí me da que las cuestiones centrales ya están bastante pensadas, sobre todo entre los dos grandes bloques. Luego hay un bloque intermedio que es Europa, como se ha expuesto aquí, está tensionado internamente, pero yo creo que los dos grandes bloques, Eurasia y Norteamérica, lo tienen muy claro. Al menos la parte de la administración Trump lo tiene muy claro lo que hay que hacer. Porque hay cinco o seis candidatos demócratas a la presidencia que ya han dicho que si ellos salen elegidos presidentes van a volver a la política de Obama. Incluso hay una candidata republicana. Pero una cosa es lo que digan los candidatos y las candidatas antes de la campaña electoral y luego es la presión interna de las grandes estructuras de poder. Yo pienso que lo central ya está decidido y que ahora el punto crítico va a ser el de cómo dosifican los tiempos para prepararse al estallido fortuito o casual de una guerra y para que esta guerra no vaya más allá. Bien. Eurico, abandonar el acuerdo nuclear, romper el compromiso con la ONU, buscar asfixiar a Irán económicamente, amenazar a las empresas del mundo si compran petróleo iraní. Toda esta actitud hostil. Irán dice que se debe a que Estados Unidos está secuestrado por extremistas. Te pregunto cómo una nación tan compleja como Estados Unidos puede estar secuestrada por unos locos extremistas y cómo se llegó a eso desde un Obama que se sentó a negociar con Irán a un Trump que quiere destruir todo. Bueno, es muy complejo y lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, Roberto, en esta mesa. En primer lugar, es incontestable que el resultado de las elecciones hace dos años en los Estados Unidos pues dieron el panorama que dieron, ¿no? Y la democracia pues es a veces lo que tiene. Sí que es verdad que también yo he traído a colación a este debate en muchas ocasiones la existencia que a mí me consta además de dos administraciones, podríamos decir, casi paralelas. Una administración norteamericana que es la que encabeza o trata de encabezar Donald Trump con un grupo de fieles como Mike Pompeo, por ejemplo, que son tan audaces, por decirlo de una manera suave como él o que manejan el mundo como si fuera su finca particular y una administración también de personas, el propio vicepresidente, mucho más especializadas, mucho más técnicas, mucho más prudentes, mucho más versadas en asuntos diplomáticos y geopolíticos que defendiendo sus intereses, como es natural, pero se manejan con mucha más prudencia. De momento, sí es verdad que, lógicamente, el poder de decisión está en manos de los halcones. Ya es bastante que en las últimas elecciones legislativas a Donald Trump se le hayan cortado un poquito las alas con la proporción de fuerzas. Es lo bueno que tiene el sistema político norteamericano. Pero, indudablemente, esto tampoco es nuevo, Roberto. Recuerda los intereses petrolíferos que estaban, bueno, pues a flor de piel y que eran los que mandaban durante las dos guerras del Golfo, ¿no? Remember Dick Cheney y tantos y tantos y tantos, el propio George Bush, hijo, ¿no? En manos de los magnates petroleros. No sé si es exactamente el mismo caso que Donald Trump, pero sí, realmente, a veces, es preocupante pensar en manos de quién estamos. Y, sobre todo, es preocupante, yo siempre voy a lo mío, Roberto, tú lo sabes, la idiocia, a veces, de la Unión Europea, que parece casi un títere, y ya lamento decir esto, en manos, bueno, pues de los dos grandes y poderosos bloques que están a ambos extremos y que no se maneja con una política propia, como acabamos de exponer aquí. Alemania va por su lado. Me gustaría también escuchar al presidente de Francia, Macron, personaje por el que, siendo una profunda admiración y curiosidad, el que tiene que decir en torno a esto, el Reino Unido hace tiempo que, con todos los respetos, ha dejado de interesarme, o de interesarme tanto como lo hacía hasta no hace mucho, y, en suma, la Unión Europea, insisto, carece de una política propia y sería interesante que empezara a despertar y a tenerla como contrapeso eficaz y necesario, no sólo para defender los intereses de nuestros propios países, sino, quizás, como árbitro de una situación geopolítica mundial, bueno, pues que parece que sigue en manos de quien ya no es la primera potencia del mundo, pero a veces continúa manejándose, caso de Venezuela, lo tenemos a la vista, pues como si lo fuera. Bien. Bueno, pues ya Uriko nos dijo que Europa parece ser un gran títere, como ya lo hemos dicho aquí, Iñaki, de Estados Unidos. La crítica del presidente de Irán no sólo va para Europa, sino para todos los firmantes del acuerdo. Esto incluye a China y a Rusia. Yo te pregunto, Iñaki, ¿por qué se hicieron de la vista gorda o no pudieron contra Estados Unidos, como dice Rouhani? Palabras bonitas, pero incompetentes en el terreno. A ver. Bueno, pienso que por varias razones. Una de ellas es las propias contradicciones en el seno de Europa. Otra de ellas es que, si nos fijamos, poco a poco Estados Unidos, aunque está descendiendo en su poder económico mundial, en su capacidad de producción, sin embargo ha ido tomando medidas para fortalecimiento interno y externo. Las medidas sociales impuestas por la administración Trump han permitido que prácticamente la tasa de desempleo y de paro en Estados Unidos sea mínima, aunque las condiciones de trabajo han descendido casi casi hasta la esclavitud. Las condiciones salariales, las condiciones sociales, etc., casi casi han descendido hasta la esclavitud. Pero, sin embargo, el que haya un trabajo precario y pervaya puede servir para justificar o para garantizar cierta fuerza de Donald Trump, por una parte. Por otra parte, Estados Unidos ha conseguido tener un control bastante fuerte, si no absoluto bastante fuerte, de los recursos energéticos y sobre todo el crudo. Esta es una baza estratégica a medio plazo. También ha conseguido controlar bastante y expulsar a Irán de las finanzas internacionales. El control de Wall Street, el control de la Citi, el control de parte de la banca europea, sobre todo el control del narcotráfico, el control del petrodólar, el control de esa inmensa suma de capital ficticio que circula por el mundo, etc., por no extendernos, es otra baza que tiene Estados Unidos y que, en este caso, atemoriza mucho y pospone muchas de las decisiones que puede tomar China y Rusia. Sabemos que, en estos momentos, en Europa, hay un esfuerzo por crear una moneda de pago para el crudo diferente al petrodólar y se están haciendo esfuerzos para avanzar en esa medida. También China y Rusia están avanzando en esa medida. Turquía también se lo está planteando. Es un tema muy delicado, pero estratégico. Se invadió Siria y se invadió Libia, aparte de otras razones también porque Siria y porque Libia habían pensado en abandonar el petrodólar, lo mismo que se invadió Irak porque Saddam Hussein, aparte de otras razones, también había pensado. Todos estos datos muy brevemente expuestos indican que Estados Unidos tiene una relación de fuerzas, no solamente militar, sino energético y financiero, muy potente, mientras que China y Rusia y también Europa tienen que ir construyendo su sistema de, digamos, segar la hierba debajo de los pies de Estados Unidos con más cautela y con más, digamos, tranquilidad. Porque todavía la supremacía financiera, energética, económica, tecnológica y militar de Estados Unidos todavía es suficiente para llevar a una guerra a menos de par en par. Y bueno, eso nos daría para otro debate. Yo creo que estos problemas, y concluyo, también en el caso de Europa, todos los problemas de la caída económica, el Brexit, un montón de factores están ralentizando mucho a aquellos sectores que plantean ya, de una vez, plantean avanzar en una política no tan supeditada a los intereses de los Estados Unidos. En la medida en que esos intereses vayan debilitando, yo pienso que iremos viendo cómo se va fortaleciendo una oposición creciente pacífica, intentando utilizar las instituciones existentes a nivel internacional, una oposición creciente a los Estados Unidos. También, sobre todo, en el caso de Irán. Bien, pero mientras los pueblos sufren, Iñaki. A ver, Eurico, ¿qué significa que Irán ya no saque del país, no venda su agua pesada ni su excedente de uranio? O más bien, ¿por qué para el acuerdo nuclear era indispensable que Irán tuviera que vender su excedente de uranio y agua pesada? Bueno, como mínima garantía de confianza de que Irán iba a cumplir con lo que se le exigía a cambio de levantar las sanciones o no imponer nuevas sanciones y a cambio de que la comunidad internacional o la comunidad occidental tuviera eso, una cierta garantía de que realmente no se quería producir el arma atómica. Aunque, como bien sabemos, la producción de agua pesada no necesariamente tiene que estar destinada a la producción de la arma atómica y sí puede estarlo, por ejemplo, a la producción de energía nuclear que tiene otros muchísimos usos. Bueno, insisto, Estados Unidos no. Irán se maneja dentro de los márgenes que considera oportunos a la hora de dar ese plazo de 60 días y a la hora, bueno, pues de empezar a no respetar esos términos de un acuerdo que por otra parte rompió unilateralmente Donald Trump hace exactamente un año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en ese aspecto tiene razón Iñaki. Irán estaría, a falta de una opinión más fundada o de algún experto en derecho internacional, estaría dentro de los términos de la estricta legalidad. Otra cosa es que esto no sea, si no peligroso, por lo menos sí preocupante para la paz, para la estabilidad y para el equilibrio mundial. A la ONU le duele la boca de decir a ese títere inerte también que es la ONU y a la propia Unión Europea que Irán en ningún momento incumplió la legalidad y que la decisión de Donald Trump, bueno, pues era lo que aquí en España calificamos como una cacicada, pero como los Estados Unidos siguen comportándose como el primo de Zumoso, como ese gigantón de la clase que tiene atemorizados a todo el resto, bueno, pues tendremos que seguir manejándonos con estas reglas hasta cuando la Unión Europea, insisto, me parece muy importante, no consiga un espacio propio y no consiga una preeminencia que hace muchos años que ha perdido. Mientras tanto, bueno, pues Irán seguirá agotando sus tempos y ahora habrá que ver cómo reaccionan los Estados Unidos. Habrá que ver esta escalada, digamos, un poco también, hombre, vamos a ver, esto es como una negociación, tú partes de máximos y luego vas rebajando tus expectativas o tus butats hasta que llegas más o menos a un punto de equilibrio. Ahora, esto es como decimos también aquí, a ver quién la dice más gorda, ¿no? Pues a ver ahora Estados Unidos cómo reacciona, a ver qué dice el propio Trump o qué dice Mike Pompeo, qué contesta el gobierno iraní y, bueno, pues a ver si finalmente se impone la mesura. Mientras tanto, pues Irán probablemente cumpla de momento con lo que ha dicho, ¿no? Y dentro de 60 días, pues empiece a vender esos excedentes. Entonces, veremos también a ver quién se los compra, aunque Rusia y China, insisto, y esto es muy importante, respaldan plenamente a Irán. En el trasfondo, pues esa lucha a tres bandas por la hegemonía mundial, Estados Unidos, China por un lado, Rusia, Estados Unidos por otro y Rusia y China, que en principio son ariados, pero que se vigilan también con el rabillo del ojo por si acaso. Bien. Ahora sí me hiciste reír, Eurico, con eso de que a ver quién la tiene más gorda, pues bueno, Iñaki... No, ¿quién la dice? ¿Quién la dice más gorda? ¿Quién la dice? Bueno, pues es casi lo mismo. Al retirarse Iñaki parcialmente del acuerdo nuclear, Irán dio un ultimátum de 60 días a los firmantes del pacto para que hagan algo, o presionen a Estados Unidos o compensen las sanciones de Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿qué es lo que espera Irán si Europa y todo el mundo, China y Rusia, en un año no pudieron compensar las sanciones de Estados Unidos, ni presionar a Estados Unidos pues en 60 días menos, ¿no? Yo te pregunto, ¿qué va a pasar si no responde, no le responde la comunidad internacional a Irán? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y sobre todo viendo los problemas que estamos viendo en este momento, que Estados Unidos prohíbe que el mundo le compre petróleo a Irán, que Estados Unidos acusa a Irán de apuntar a las tropas estadounidenses y de mover misiles balísticos en botes, que Irán advierte que podría cerrar el Estrecho de Hormuz, que Estados Unidos envía un portaaviones. En todo este contexto, ¿cómo ves que va a pasar después de 60 días? Por favor. Perdón. Bueno, yo pienso que, primero, Irán ha puesto la fecha de dos meses, 60 días, no por casualidad. Es de suponer que Irán, por diversos recursos, tenga una información que nosotros no tenemos disponemos, una información y tenga un equipo de inteligencia militar suficientemente hábil como para saber que los plazos se están acabando. Basta ver, tú ya has dicho lo del portaaviones, los aviones de los bombardeos estratégicos que se han llevado a los Emiratos Árabes, el rearme que está introduciendo Estados Unidos en Israel, la sorprendente, rápida y fulgurante visita de Pompeo a Irak, de repente, no presentándose en Berlín, donde tenía previsto el viaje y presentándose en Irak. Hace unas horas, sí. Sí, exactamente. Yo creo que eso tiene una lectura muy inquietante. Una serie de medidas que está tomando también en todo el área para estrangular un poquito más a Turquía y que tiene, por cierto, unas relaciones económicas crecientes con Irán. Todo esto indica que se están acabando las medidas que tomó Estados Unidos a mediados del mes de abril para atosigar todavía más a Irán y otras medidas a plano internacional que está tomando. La misma amenaza que ha hecho Estados Unidos a China de subir los aranceles del 10 al 25% se puede decir que esto no tiene relación con Irán. Es que en este mundo todo está relacionado. Estoy seguro que parte de esas medidas, de esa amenaza de subir los aranceles del 10 al 25% tiene repercusiones directas sobre la ruta de la seda y sobre el papel estratégico que juega Irán en toda esa zona. Por todas estas razones y más que presumiblemente, casi seguramente, los servicios de inteligencia iraníes tengan, yo creo que la medida de dos meses está muy ajustada a la estrategia que tiene Irán. En dos meses en negociaciones internas se puede avanzar mucho, si realmente se quiere. Y tengan en cuenta que el mundo está aprendiendo de las elecciones de Hitler, el mundo está aprendiendo de las elecciones de Yugoslavia, el mundo está aprendiendo de las elecciones de etcétera. Nos vemos, nos vamos Iñaki, y luego ya nos dijiste el presidente de China pues dándose abrazos con Bin Salmón de Arabia Saudí. Imagínate cómo está todo. Gracias, nos vemos Iñaki, Eurico, un placer. Bueno, y en medio de este panorama Irán rechaza un informe de Reuters sobre su venta de crudo. Publicada el martes 14 de mayo de 2019, Irán rechaza un informe de Reuters según el cual Teherán condiciona su permanencia en el acuerdo nuclear a la venta de al menos uno y medio millones de barriles por día de crudo. Comillas, abordar este tipo de especulaciones defectuosas e inexactas en los medios de comunicación no sólo es poco constructivo, sino que también puede arruinar la atmósfera necesaria para una diplomacia seria en la situación actual, ha advertido este martes el portavoz de la Cancillería iraní, Seyyed Abbas Muzavi. El diplomático persa ha precisado que el presidente iraní Hassan Rouhani aclaró los puntos de vista y las demandas legítimas de Irán respecto al acuerdo nuclear en las cartas que envió a principio de mayo a los líderes de los países firmantes de este acuerdo. El pasado 8 de mayo, justo un año después de que Washington matara el acuerdo nuclear suscrito por Irán y el grupo 5 más 1, entonces integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, China más Alemania, trabajosamente logrado y lo mataron, la República Islámica comunicó su decisión de recortar parte de sus obligaciones en el marco del convenio, pero aún sin abandonarlo. En esta misma línea, Rouhani dio un ultimátum de 60 días al resto de los signatarios. Un tuit fijado de Jorge Arreaza M, cuenta certificada, hace nueve horas. El Canciller de Portugal afirma que en su país los bancos no reciben órdenes del gobierno portugués, pero es evidente que sí obedecen órdenes del gobierno de Estados Unidos. bloquean de manera criminal recursos del pueblo venezolano. Esto viene de un hashtag Trump de bloquea Venezuela. ¿Cómo se ve? Según Wikipedia, el Banco Espíritu Santo fue una entidad bancaria privada portuguesa. En agosto de 2014, el Banco de Portugal anunció un rescate por valor de 4.900 millones de euros. La entidad fue dividida en dos. Los activos tóxicos pasaron a un banco malo con la estructura del antiguo BES, mientras que se creó una nueva institución, Novo Banco, para quedarse con la clientela, depósitos y créditos de calidad del grupo. Fin de comillas. Según el país de España, Novo Banco, Banco Bueno, del Espíritu Santo, pierde 1.400 millones. Desde su creación en 2014, ya ha perdido 3.600 millones de euros. Lisboa, 28 de marzo de 2018. Oficina de Novo Banco. Novo Banco, el Banco Bueno, del Banco Espíritu Santo, BES, cada año pierde más dinero. Cerró 2017 con un balance negativo de 1.395 millones de euros, un récord en sus tres años y medio de vida. Las pérdidas son un 77% más que el año pasado, debido al aumento de las provisiones. A diferencia de otras soluciones para salvar bancos en la época de crisis, en el caso del Imperio Espíritu Santo, columna vertebral del sistema económico portugués, se decidió que todos los activos tóxicos se quedaran en la casa madre y que se creara un nuevo banco. El nuevo banco, con sus, en teoría, activos buenos. Eso era el 4 de agosto de 2014, en la mejor tradición de los veranos calientes portugueses, después de la revolución llamada de los claveles. Esa pérdida de 1.395 millones que se acumulan a los 2.200 millones de los dos años anteriores, obligarán al Estado a una inyección en torno a los 800 millones de euros, pese a que el banco está vendido al fondo norteamericano Long Star desde hace un año. La compra por cero euros, compra por cero euros, conllevaba una cláusula de contingencia por la que el Estado se comprometía a futuras inyecciones de dinero de capital, que es lo que tiene que hacer ahora. La de este año será la última. Cierre de comillas. Como ha refugiado en un tuit y ha referido el tema, canciller Arreaza, el gobierno de Portugal dice que los bancos de su país no reciben órdenes del gobierno portugués. Si el banco está en tan terrible situación económica, si el gobierno de Portugal por una cláusula de contingencia tiene que hacer futuras inyecciones de capital al nuevo banco, es decir, que el gobierno de Portugal está obligado a inyectar dinero al nuevo banco. Y si ese acuerdo por esta cláusula de contingencia va a beneficiar finalmente a entidades de Estados Unidos, el nuevo banco no nos está devolviendo el dinero que en apropiación indebida nos tiene retenido. Uno se pregunta, ¿a dónde fue a parar nuestro dinero? ¿Al mismo nuevo banco? En una hipótesis, ¿será que este dinero ya no existe? ¿Que este banco está en tan mala situación financiera? En ese sentido, hay que ver que entre las competencias del Banco de Portugal, que es el Banco Central de Portugal, el cual está nacionalizado desde 1974, es la supervisión prudencial de las instituciones de crédito y de las sociedades financieras. ¿Tiene o no tiene razón nuestro canciller Jorge Arreaza cuando afirma que el banco sí recibe órdenes de Estados Unidos? Y si según ese canciller no se trata de órdenes, ¿acaso necesita el gobierno de Portugal darle órdenes al nuevo banco en vez de hacerle una fiscalización por tan grave hecho de retener dinero de otros países que le ha sido confiado para pagar compromisos tan delicados como los de la salud? Yo iría más allá, viendo todo este desastre financiero, el nuevo banco de Portugal, y sabiéndose que el Estado portugués está obligado a inyectar dinero al nuevo banco, ¿no será que nuestro dinero se fue a un hueco sin fondo? Pregunta este servidor, ¿puede el gobierno de Portugal lavarse las manos siendo que como parte de la Unión Europea se ha dedicado a bloquear a Venezuela? ¿A dónde fueron a parar nuestros 1.700 millones de euros, los cuales casi la mitad del hueco que está presentando el nuevo banco? ¿No hay autoridad ni gobierno en Portugal que fiscalice o supervise? Bueno, hasta aquí este, diría yo eufemísticamente, interesante análisis sobre una situación de la que nadie quiere hablar ni dar la cara, y menos con mucho énfasis. En este sentido, queremos agradecer en la coproducción a la doctora Lida Zanoja Maneiro, porque a última hora fue que logramos mantener esta correlación de lo que se está tapando, disimulando, silenciando, y que está jugando con el dinero de millones de personas, y además con la soberanía económica de algunos países que nos duelen muy de cerca. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar con ustedes. De este lado del receptor, en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. A nombre de todo nuestro equipo de producción y de estudio, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y ponga usted a las cámaras, señor director. Gracias.